Aquí donde estamos en la vereda Paseo de la Torre, en este trabajo que está haciendo con la alcaldía y todos sus secretarios, es una labor excelente, excelente de nuestro alcalde. Creo que está haciendo las cosas muy bien para felicitarlo. Todo el trabajo que está haciendo aquí, Dios y la Bíblia nos bendiga. Venimos muy contentos después de que logramos aprobar nuestro plan de desarrollo, participando en estos diálogos con la comunidad. Mira, siempre lo habíamos manifestado que queremos estar en territorio, trabajando de manera articulada. Es de todas esas necesidades que ustedes nos presentaron, de la mano de ustedes, mirar con este ejercicio qué vamos a priorizar, qué es lo que vamos a hacer primero y que, como lo hemos manifestado, queremos siempre optimizar el recurso del municipio. Hoy hicimos un compromiso y le podemos decir a la comunidad que en lo que nos comprometimos estamos cumpliendo y por eso los quiero invitar a ustedes a que empiecen a hablar bien de Jumbo, de todo lo bueno que se está haciendo, que revivamos esos sentidos de pertenencia de los amigos, del vecino, del familiar, que a Jumbo lo tenemos que recuperar y que la transformación de Jumbo es de todos. Porque a Jumbo... ¡Jumbo, Jumbo, Jumbo! ¡Jumbo, Jumbo! ¡Jumbo, Jumbo! ¡Jumbo!